señores nuevo programa de vinos por mi pueblo 49 kilómetros de león hoy estamos en astorga y estamos con el concejal de comercio industria que es un poco quien nos va a mover por aquí porque al final hay que quedarse en manos de la gente que sabe estamos con pablo peyuca que tal concejal como he dicho de comercio de industria o de industria no la vamos a tocar con el comercio sí el comercio el comercio es importante estamos en plenas fiestas de astorga no pablo si plenas fiestas de astorga en agosto astorga rebosa gente rebosa vida y sobre todo pues rebosa lo que podéis ver lo que tenemos todo el año historia y aquí más de 2.000 años de historia más de 2.000 años de experiencia para hacer todo bien conservados además ese atractivo de la historia que es importante pero yo creo que astorga tiene mucho que decir sobre todo en lo que a nosotros nos toca que la gastronomía gastronomía y el pasarlo bien astorga gastronomía y ocio es posiblemente de lo mejor que hay en la provincia de león sin hacer de menos a nadie pero astorga lo que decimos estamos acostumbrados a atender al turista atender al visitante a comer bien a ver bien y a pasarlo bien astorga es un sitio maravilloso pues para venir a a disfrutar pues todos los hoteles aquí con spa y con tal yo creo que debemos empezar a ir poco a poco viendo que parece pues si me parece perfecto en tus manos quedamos vamos a ver posiblemente los locales más representativos de la ciudad de astorga vamos a ello vamos allá encantado un saludo un saludo un saludo un saludo Bueno, Pablo, primera parada en el camino. Estamos en el centro neurálgico, hablo de la catedral. Estamos en una de las zonas más bonitas de Astorga, que es la zona del Palacio de Gaudí y en uno de los mejores hoteles de la ciudad, que lleva el nombre de la ciudad, el Hotel Ciudad Astorga. Ciudad Astorga. Que además es spa y es un sitio, como veis, nuevo y precioso. José Le, Spa Ciudad Astorga, estamos en la calle que va a dar a la catedral, que va a dar al palacio, que se llama, ¿cómo? Calle Los Sitios. Calle Los Sitios, un poco la que va desde el palacio hacia el ayuntamiento. Bien, llevas aquí ya unos cuantos años desde que montaste el hotel y el spa, ¿no? Pues hizo cuatro años, es bastante nuevo. Además, ya le hemos hablado, tienes unos detalles en el bar, o sea, está hecho con mucho gusto. No sé si lo hiciste tú que lo hizo, pero está hecho con mucho gusto. Está hecho con mucha madera, con una madera preciosa. La decoración la hice yo, sí, es un edificio arnubol reconstruido y bueno, lo dejé prácticamente como era en su día hace 100 años, que es de la época de Gaudí, pero ha hecho nuevo, claro. Bien, tienes un jardín ahí fuera, precioso, y este patio, que este patio es un poco el alma del verano, ¿no? Pues sí, la gente se pelea por cenar aquí. Se pelea por cenar en el patio. Tengo un comedor que es muy bonito, pero la gente quiere en la terraza. Y bueno, no hay para todos, cuando se llena, pues para arriba. Cuando se llena, se llenó. Oye, siempre haciendo las tapas, las tapas un poco que dais con los vinos, siempre un poco curradas, ¿no? Cuidadas y... Sí, cuando se puede, se da. Cuidadas, cuando este mes que hay mucho jaleo, a veces hay que hacerlo un poco más reducida, pero vamos, sí, siempre damos buena. Seguís con una carta muy amplia de producto. Estamos viendo que además, cada poquito, está lloviendo ahora mismo en la carta, que cada poquito cambiáis un poco, cada semana o cada 15 días, cambiáis un poco, un par de platos, ¿no? Que sean un poco distintos. Por ejemplo, para estos 15 días tienes la piña con gambas o el chuletón de buey, ¿no? Que puede ser de medio kilo, de un kilo, etcétera, ¿no? Siempre dando algo al margen de lo que es la carta, que ya en sí la carta hay que reconocer que tenéis 23 entrantes, 16, bueno, varios platos. Algunos están repetidos, pero sí. Carnes, pescados, un poco de todo, ¿no? Sí, hay un poco de todo, más el menú diario también. Menú diario que está compuesto de cuatro primeros y cuatro segundos. Cuatro primeros, cuatro segundos, efectivamente. Y ahí he estado yo leyendo... Hostel, café y todo. He estado yo leyendo en aquella pizarra que tenéis allí puesta que también arroces. Sí, eso cada vez más. Cada vez más. Tenemos cinco clases de arroz y ahora muchísima gente viene ya reclamando que... Específicamente a comer el arroz. Bueno, pues nos toca brindar por el Ciudad de Astorga. José Le, yo no sé si deseártelo o no, pero que estés aquí currando por lo menos otros 10 años. Luego ya lo dejas en manos de quien sea. Algo hay que hacer, algo hay que hacer, pero bueno, a ver si ya no son tantos. No son tantos. Sí, que ya van a ser muchas. Pablo, por el Ciudad de Astorga. Salud. Bueno, Pablo, tercera parada. Vamos bien. Casi rompemos la vajilla. Vamos bien. Tercera parada. Seguimos en la plaza. Sí. ¿Dónde me has traído? Hombre, pues te he traído aquí en la Azcorri, que es el único, la única cervecería de restaurante de Astorga que tiene pues cerveza natural de bodega. De bodega. Es estrella Galicia y un sitio realmente de calidad. Seguimos, hemos cruzado la plaza y seguimos en la misma plaza, en el centro mismo de Astorga. Y haciendo esquina, esto antiguamente fue un bar con nombre, ¿no? Sí, fue un bar con nombre, pero también fue tiempo anterior, también fue una tienda de telas. Es decir, aquí ha pasado, por aquí han pasado negocios. Negocios. Estamos hablando, como te he dicho muchas veces, estamos en un lugar con más de 2.000 años de historia. Por aquí ha pasado de todo. De todo. Diego. De todo, Diego. De todo, de todo. De todo, de todo. De todo, de todo. Oye, antes de empezar a hablar de la Izcorri, yo me acuerdo que contigo hicimos un programa porque tú enfrente de la plaza, en una callejuela que sale, tienes otro local que es el Plaza, ¿no? Tenemos otro local que se llama el de Tapas. De Tapas. Que está ubicado en la calle Señor Ovalle y nada, aquí estamos intentándolo. Allí que también dabais raciones, me acuerdo, pero allí trabajabais también la primera copa. La primera copa de por la noche y bueno, todo lo que se pueda, todo el público. De Tapas, enfrente. De Tapas. Te pasas todo el día para allá y para acá, ¿no? Para allá y para acá, de Oca, Oca. Vale, oye, la Izcorri tiene algo distinto. Lo primero lo ha dicho Pablo, la cerveza, ¿no? La cerveza, el concepto es que... Tenemos cerveza de bodega natural, estrella Galicia y nada, esto es una taberna vasca y enfocado un poco todo a tapas y raciones. Vale. Y sobre todo, pues la cerveza y ahí. El concepto un poco, lo que tú has dicho, de taberna vasca. O sea, vienes, coges una tapa y dependiendo del color del palillo, tiene un precio esa tapa, ¿no? Eso es. Tenemos pinchos desde un euro, un euro cincuenta y dos euros. Dos euros. Luego una amplia carta de bocadillos, tapas, raciones y una amplia carta de vinos también. Vale, abrís prontito porque dais mucho desayuno. Abrimos a las ocho y media de la mañana. Estáis en el medio un poco de los peregrinos cuando marchan. A las dos, dos y media de la mañana. Bocadillos que he visto que tenéis también mucho. Bocadillos. Un concepto nuevo que es el cucurucho, ¿no? Tenemos un cucurucho de patatas, que es una patata panadera con un poquito de aceite y pimentón y un cucurucho de chipirones, que es el chipirona la andaluza, chipirona rebozado. Y luego dentro de lo que tenéis de tapas, que he visto aquí, aparte de los pinchos que hablamos, que se ven un poco por el color del palillo, una carta muy amplia, ensaladas entre meses. La gallina, lo llamáis, que hacéis un montón de huevos rotos, ¿no? Un montón de huevos de diferentes maneras. Bien. Los cucuruchos que hablábamos, entrantes, entrantes calientes, y luego carnes y pescados. Mejor carne de la tierra, pues aquí la tenemos, como no podía ser de otra manera. Hasta tataki tenéis de pescado, ¿eh? Tataki de atún. El pulpo con parmentier de patata. Vale. Un poquito de cecina con virutas de foie, que no podía faltar en Astorga. Y zamburiñas. Y zamburiñas. Zamburiñas. Muy bien. Por poner un poco algo variado. Y luego, por ejemplo, en el día a día, la tapa la cambiáis, ponéis siempre a misma hora. Cada día vamos variándola, y luego en invierno, pues cada 15 días tenemos cuatro pinchos diferentes, y cada 15 días pues vamos variando los pinchos de cortesía. De cortesía, muy bien. Bueno, pues nada, oye, por el otro, por el tapas, y por el light curry, aquí estás en el medio del mogollo. En todo el medio. No te queda nada más que currar. A por todas. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Bueno, Pablo, segunda parada en el camino. Estamos en el medio del pueblo, delante del ayuntamiento, en la plaza. Sí, en el medio de la ciudad. Medio de la ciudad. En el medio, bueno, ya, Diego del pueblo, joder, porque es de vinos por mi pueblo. Vale. En el medio de la ciudad de Astorga, estamos. Estamos en la ciudad de Astorga. En la plaza del ayuntamiento. La plaza de Astorga, como te decía, con más de 2.000 años de experiencia, y estos hosteleros, que no tienen más de 2.000 años de experiencia, pero tienen mucha experiencia en el sector. Si juntamos los de Víctor poco a poco, 2.000 años, son muchos, pero por días, yo creo que ahora mismo, bueno, tu hijo, Hugo, que está aquí, pero tú ahora mismo, que esto, cuando lo vean en León, hay mucha gente, de mi edad sobre todo, que se le van a caer unos lagrimones del copoón, viéndote, ¿eh? Ya, te recuerdo. Crecimos, nos hicimos hombres en tus bares en León, ¿eh? El graduado. El graduado, ¿cuántos años hace, Víctor? Un lader, un lader fue graduado. Un lader, sí. ¿Cuántos años hace el graduado ya? 17. 17. 17, 17, que cerraste. Estáis en Astorga, Hugo. Tenéis tres GPS, ahora mismo estamos en el GPS Plaza. Eso es. Tres GPS con tres conceptos distintos, ¿no? Eso hemos intentado. Aquí ahora mismo, estamos en un sitio un poco preparado, en la plaza, por donde pasa todo el turismo, por donde pasan todos los, la gente que hace Camino Santiago, y un poco preparado para ellos, ¿no? Para poder aquí comerse un plato combinado, para poderse comer una ración. Un poco es el concepto del GPS Plaza, ¿no? Estamos trabajando aquí, es un poquitito para gente de paso. Tenemos, creo que bastantes buenas raciones, buena variedad de vinos. Ahora estamos trabajando bastante bien con costillares, churrascos, desayunos desde primera hora del día para todo ese peregrino que pasa durante casi diez meses al año. Y bueno, aquí estamos trabajando un poco. Un poco preparados, lo que tú dices, churrasco, boquerones, costillar, rabo de toro, incluso paellas. Un poco preparado para eso. Pero luego, al ladito de aquí tenéis otro GPS que le llamáis. El day and night. Eso es. Que es un poco, ahí estuvimos una vez y es un poco, Víctor nos explicaba un poco que el concepto aquel ya era más para la, no sé, para la gente de aquí o la gente que está aquí siempre, las hamburguesas, las pizzas, las... un poco lo que teníais preparado ya no es tan de paso, ¿no? Como el plaza, ¿no? Sí, es que la ubicación no es la misma. Entonces, aquello hay que darle un pequeño toque distinto a este. Bueno, pues por el GPS plaza y por los demás. Ahora mismo estamos en el medio, al ladito del ayuntamiento, en la plaza, un poco donde se están haciendo todos los conciertos, además de las fiestas aquí, con lo cual tenéis eso de fuera a reventar. Que sigas muchos más años, Víctor. Y tú, los que te quedan. Y mi hermano, los dos. Y tu hermano, tu hermano Boni, que no está aquí. Sergio y Hugo, los dos. Eso es, muy bien. Bueno. Bueno, por los GPS, ¿vale? Y por las fiestas de Astorga. Por las fiestas. Pablo, rematamos, rematamos, seguimos en la plaza. Plaza Mayor de Astorga. Plaza Mayor de Astorga. ¿Dónde me has traído ahora? Hombre, pues he traído, pues posiblemente a la vinoteca más selecta de toda la ciudad. Aquí puedes encontrar los mejores vinos y el ambiente más selecto de la ciudad de Astorga, pues aquí en la vinoteca de la Astorplaza. ¿Cómo se llama? Vinoteca de la Astorplaza. Vinoteca de la Astorplaza. Al fondo de la plaza, donde acaba la plaza, el spa, Vía de la Plata. Con sus habitaciones y un poco, dedicado un poco a... Es un hotel de descanso. Descanso, bien. Un poco celebraciones, bodas y todo ese lío. Y eventos, por supuesto, los eventos, las bodas. Salimos de allí y nos metemos en la plaza y nos encontramos en la Astorplaza. Eso es. La Astorplaza en la parte de arriba del hotel. Un hotel de referencia de Astorga, en la plaza de la habitación. Y que a la vez, aparte de las habitaciones, en la parte de abajo es donde tiene el restaurante. Eso es. Comida de la Astorplaza. ¿Qué comemos? Comida tradicional, cuidando el producto e intentando ofrecerle al visitante que quiera la comida totalmente tradicional. Tradicional, perfecto. Tradicional, cuando hablamos. Menú peregrino. Bien. Es comida casera. Vale, entendido. Dentro de que también tenemos cositas innovadoras, que es comida casera. Andamos diez pasos más o menos y nos encontramos con el Entre Cepas. Sí. Nos encontramos con el Entre Cepas, que es, como bien ha dicho Pablo, una pedazo de Vinoteca de Rinen Astorga. Tremenda. Apostáis mucho por la cocina que tú has dicho, un poco el producto, un poco la comida de la zona. Buena carne. La cecina de aquí, lógicamente. La cecina de aquí, premium. Solo premium. Solo premium. Tú que eres adicta al foie, sé que tienes una tosta de foie. Sí, también. Te lo digo porque un día tomaste foie en mi casa y me dijiste, este foie no se parece en nada al que pongo yo. No, entonces, claro, yo me quedé con eso. En la cámara, ¿no? Claro. Este foie lo hago yo mucho mejor. Entonces, por eso sé que tienes el mejor foie de la zona. Muy bien, Patillas. Aunque no. ¿A que es verdad? ¿A que es verdad que me lo dijiste? Eso es verdad. Claro que sí. Y luego, ¿qué más? Mira, pues, aparte de eso, le damos muchísimo cuidado al vino. Y nos gusta que la gente conozca el producto, conozca el vino, sepa un poco lo que bebí, lo que pedir, lo que tomar, lo que busca. Hacemos catas, catas de diferentes bodegas de vino. En la parte de abajo tenemos una bodega y entonces hacemos catas de grupo reducido, de gente, y vienen diferentes bodegas a presentar su producto. Son catas maridadas, cada vino lleva un pincho adecuado. Y, bueno, pues la gente va conociendo un poquito, va ampliando un poco el conocimiento del vino. ¿Y los gin tonic? ¿Y el gin tonic? ¿Y el gin tonic? ¿Y el gin tonic? Que no falte, un digestivo, para luego. Os preocupáis mucho, tenéis muchas ginebras premium. Tenemos muchas ginebras premium. Hacéis, este hielo como no se va a usar, lo voy a coger con la mano, ¿vale? Hacéis vuestro propio hielo, macizo. Le echáis dentro, en este caso, de frutas. A los hals y frutas o con frutas, directamente, para que a medida que va deshaciendo, se va soltando. Sobre todo es un hielo muy compacto, ¿no? Que te permite tomarte hasta un par de copas con el mismo hielo. No se te agua ningún hielo. Oye, lo que ahorráis en agua aquí. No se te agua ningún hielo. Bueno, y el sabor, porque así no se agua la copa. El que tomas una copa fresquita, no se anda. Bueno, muchos vinos buenos. En este caso, vamos a brindar con un cava de nuestro amigo Miguel, de aquí del Val de San Lorenzo. Sí, hay que hacerle un poco de honor, ¿no? No, hay que nombrarle para que mañana nos traiga una botella nueva. Yo antes de brindar, quiero decir una cosa que me llegue al corazón. Es decir, tener cecinas en la capital de cecina, que es Astorga, porque Astorga es la capital de la cecina. Es el lugar de la provincia de León donde más cecina se produce. Entonces, un orgullo poder tener un plato de cecina de casa. De casa. Y premios. Y esta cecina, además, que es un lujo. Siempre comemos después de cortar la cámara. Vale, muy bien. Ahora brindamos. Bueno, Vanessa, muchos éxitos para todo el grupo, para todo este lío que tenéis montado en Astorga. Que da gusto que haya gente con este tipo de montaje. Y con ganas de no parar. De seguir trabajando. Vale, a favor, Vanessa. Gracias. Salud. Bueno, señores, despedimos de Vinos por mi Pueblo desde Astorga. Ha sido un lujo estar en Astorga, en plenas fiestas de Astorga. Estamos en la plaza, está todo lleno. De fondo tenemos el ayuntamiento porque hoy hay una proyección y algo distinto que van a hacer aquí. Pero ha merecido la pena venir a Astorga y ver a esta gente. Y sobre todo con Pablo, Pablo Pelluca, que es de las veces que he notado que algo está haciendo por este pueblo. Sobre todo en la hostelería. La gente le quiere, no sé, algo habrá hecho y algo habrá hecho bien. Pero en general la gente, yo creo que la aprecia. Pablo, no me equivoco mucho, que de esto entiendo. Bueno, la gente la verdad es que cuando entras a los sitios habla contigo, pero siempre habla no dándote las gracias, sino reconociendo que has hecho algo por Astorga. Sobre todo para ellos, mantener las terrazas hasta las 11 de la noche en las fiestas. Detalles de esos que para el comercio son importantes. Bueno, he de decir que es un trabajo de equipo que hacemos y desde luego lo más principal es, yo no podría estar trabajando con esta libertad sin alcalde al cual quiero aprovechar para saludarlo, desde aquí a nuestro alcalde, señor Arsenio, que es el que permite que podamos trabajar. No podríamos tener estas terrazas llenas si no tuviéramos un concejal de fiestas trabajando para estar aquí. No podríamos tener esta ciudad así si no tuviéramos a Manolo Ortiz, que está todo el día, que lleva el tema de limpieza, la ciudad limpia, Ángel Iglesias arreglando el suelo, Rubén... Es decir, un equipo, hay que decir que esto es un equipo. Y si hoy la hostelería está contenta, si hoy el comercio está contento, es porque hay un equipo detrás, un buen alcalde que nos permite trabajar a las concejalías, a todos, y una ciudad que desde luego está habiendo una intención de trabajo y de cambio. Yo me siento encantado, comodísimo con la hostelería, con el comercio local y con la gente de la calle. Me gusta la calle, me gusta Astorga y me encanta que hayáis venido a tomar unos vinos con los otros por Astorga. Pablo, gracias y nos veremos. A vosotros, un saludo. Voy a jugar el siguiente vino a los globos, a los guardios. Eres la llave, ¿eh? Eres la llave, dos de dos. ¡Olé! Pablo, que nos hemos ganado una hamburguesa en el tiro a los monos, lo que pasa es que yo no sé por dónde empezar. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Se la vamos a dejar al Dani y que se la coma el Dani. Ah, pues sí, pues para Dani, pero con una condición. Yo os pido que le bebéis la hamburguesa de Astorga, pero la queremos ver en su programa puesta. Que nos la ponga en el programa. Vale, sin morder, ¿eh? Sin morder. Dani, reto aceptado. Queremos verlo en tu programa cuando vengas de vacaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.